En la comunidad de vecinos yo lo que no puedo aparecer es en la junta de la comunidad diciendo que por votación entre mis hijos y mi mujer hemos decidido que no vamos a pagar todas las cuotas que debemos, que vamos a ampliar la terraza, que vamos a seguir sin pagar las cuotas de los años futuros y que a cambio se nos tiene que seguir dando dinero.